Casi no puedo controlar mis nervios Nunca en mi vida había sentido tanto miedo El maquillaje oculta mi estado psicológico Esperando recibir la noticia de mi diagnóstico Lamento decirle que encontramos una lesión maligna en sus pruebas Tengo cáncer, me quedo en el limbo en un trance En un abrir y cerrar de ojos mi mundo es un desbalance Voy a morir, voy a vivir, ¿quién lo va a decidir? ¿Cómo afectar a los míos cuando les vaya a decir? Corre el tiempo, empiezo a ver los cambios en mi cuerpo El crudo reflejo de aceptar mi nueva yo en el espejo Le enfrento cara a cara cada día que salgo No todas las princesas tienen el pelo largo Sin embargo tu presencia crucifica mis heridas ¿Quién eres tú para arrancar mis pechos que son fuentes de vida? ¿Quién eres para arrancarle los pétalos a esta flor? Pero soy de lodo, pureza y honor Mi resolución cancela la depresión La ansiedad no hay opción En mi recae la decisión De ser víctimo guerrero en esta misión Mi mente grita libertad aunque me tengas en prisión Soy yo contra ti ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Soy yo contra ti Alguien tiene que vencer Soy yo contra ti En esta lucha de poder Solo una cosa te prometo No voy a retroceder En esta guerra No eres invencible Ando en modo de guerra Soy indestructible A mí A mí A mí no me vas a derrotar Fuck cancer A mí A mí A mí no me vas a inhibidar Fuck cancer Fuck cancer Fuck cancer Maldito Tú quieres verme muerta Como un piano sin teclas Vive dentro de mi alquilado Pero soy quien pone las reglas Sin freno entre el veneno Radiativo como un tren Oigo una voz que me dice Estás en las manos del nazareno Milita ante la quimium Que me quemen sus dosis Seré la leyenda Leorube Es un metamorfosis Soy hija Soy hermana Abuela Soy madre Prefiero darte guerra En vez que lo haga alguien De mi sangre Yo no tiro la toalla Tú tú no De los dos se vayan No entrego al pal enemigo En el campo de batalla Puedes tocar mi cuerpo Mi alma es intocable Aunque desgarra mi carne Mi fe es inquebrantable No te robarás quien soy Mi espíritu es más fuerte Esta guerra la tengo ganas Aun si me enfrento a la muerte Yo contra ti ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Soy yo contra ti Alguien tiene que vencer Soy yo contra ti En esta lucha de poder Solo una cosa te prometo No voy a retroceder En esta guerra No eres invencible Ando en modo de guerra Soy indestructible A mí A mí A mí no me vas a derrotar Fuck cancer A mí A mí A mí no me vas a intimidar Fuck cancer A mí A mí A mí no me vas a derrotar Fuck cancer A mí A mí A mí no me vas a intimidar Fuck cancer Cuando la lágrima cae Y el dolor crece Filipes es 4-3 Ecosistema Ecosistema D-Y Ecosistema A mí A mí A mí A mí A mí Gracias por ver el video.